Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Alberto y esto es curioso porque estoy grabando este vídeo ahora mismo y ya cuando he vuelto a entrenar, ¿sabéis? Porque es que esta mañana pues se me ha olvidado decir lo de ¡Muy buenas a todos! Soy Alberto y bienvenidos un día más al método Bilbo. Así que bueno, ya está dicho y sin más dilación, pues vamos al vídeo. Hoy va a empezar el ciclo nuevo, vamos a tirar con 45 kilos, la mitad de 90, que yo estimo que es el PR nuevo. Y vamos a tirar entre 30 y 35 repeticiones. Veremos a ver cuántas salen y ya en base a eso pues iremos subiendo el peso y bajando las repeticiones en las próximas semanas. Bueno, si se bajan es lo suyo y si no, pues de maravilla. Pero nada, os dejo con el vídeo. ¡Chao! Bueno chavales, este es el calentamiento para ir entrando en calor con todo el manito rotador. Le ponemos un poco de tensión a la banda elástica y movemos. Como si fuera un maquinista de fotografía tradicional, ¿sabes? Como si se fuera a mover. Y una vez hagamos 10 repeticiones, hacemos 10 para atrás. Y en todo momento tiene que estar la tensión para que se vaya calentando toda esa zona y luego no se va a tener perjudicial y dañido cuando le hayamos hacer 3 panchas o el ejercicio que esté bien. Bueno chavales, ahora con 45. Vamos a ver si salimos con 35-36. ¡Suscríbete al canal! 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 Dile que tú, dile que tú me quieres